Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en una nueva elección de Peak of the Week, en este caso un jugador bastante interesante, Florentino Luis, el año pasado bastante popular en PES 2020 y espero que lo sea en PES 2021, completamente gratuito, 100%, liga portuguesa, medio centro defensivo y actitud defensiva. Os voy a dejar como siempre la pantalla de PES database al final para que lo veáis al máximo nivel y bueno creo que Florentino Luis es un jugador que hay que tener en una plantilla sub 21 y sobre todo que bueno que darle darle bola en el sentido de pues eso lo de siempre, que su jugabilidad se adapte a vuestro estilo de juego y sobre todo que tenga buena letra. De nada me vale tener a un Florentino Luis al máximo nivel si está en D, así que bueno aquí le tenemos de Benfica a 21 años, el protector, bueno hubiera preferido que fuera el destructor pero bueno habrá que probarlo y a ver cómo se acopla nuestro sistema. Los números de Florentino Luis aparentemente no son muy buenos pero bueno regularidad 6 importante para mí, ahí arriba ya tenemos actitud defensiva 82, 84, 84, bueno tiene alguna que otra habilidad interceptador, marcaje, espíritu de lucha, bueno se puede meter alguna más pero bueno en líneas generales creo que es un jugador plata muy muy interesante para jugar en tres estrellas y sobre todo para lo que estamos intentando hacer que es armar una plantilla con jugadores de 21 años, así que vamos a bloquearlo y vamos a seguir trayendo elecciones para crear lo que es la serie y en este caso el capítulo de hoy. Venga, un saludo, seguimos adelante. Bueno chavales, pues aquí estamos con otra nueva elección, en este caso un jugador que me recomendó Ivanovski, vamos a traerlo al canal, lo vamos a subir y lo vamos a meter al equipo simulado para que, a la plantilla simulada para que vaya cogiendo experiencia, Valentin o Zong Wafor, en este caso con defensa central, iba a decir delante del centro, con defensa central y con control de balón, ahí lo tenéis al 100% gratuito. Es un jugador que aparentemente no nos dice nada pero que al máximo nivel, os voy a dejar la pantalla de pesata base, bueno pues tiene cositas, tiene cositas y por eso lo vamos a traer al equipo y vamos a ver su jugabilidad, etc. Juega en Galatasaray y bueno pues la verdad que mide 1,90 si no recuerdo mal, 1,94 ahí lo tenéis, el destructor y bueno pues bola blanca, aquí traemos todo tipo de rarezas como bien sabéis y bueno pues aparentemente es un jugador que bueno aceleración 80, asalto 83, no nos dice mucho, recuperación de balón 81, regularidad 4, zurdo, un central zurdo que siempre viene bien, marcaje interceptador, despeje acrobático, cabeceador, creo que tiene habilidades interesantes, tendríamos ahí espíritu de lucha, pero vamos, en líneas generales, el jugador no me parece para nada desapacible, por lo tanto vamos a probarlo, 58 niveles por subir, insisto, le daremos partidos en ranking simulado y que se vaya haciendo y que vaya cogiendo forma, pero es un jugador que tiene una combinación muy muy sencilla que se puede chetar y que se puede llevar al máximo nivel, de ahí está Peak of the Week, así que lo bloqueamos y nada chicos, vamos a seguir. Bueno, vamos a por la tercera elección, en este caso con Liga Española, interior izquierdo y equilibrio, tenemos a Diego Lainez y a Joel Priego, en este caso al 50% el jugador mexicano del Betis, que es el que estamos buscando, si tocara a Joel Priego, pues se bloquearíamos y tendríamos ya la combinación al 100% gratuita, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y nos toca a Lainez y podemos completar lo que es el capítulo y a ver qué tal, porque la verdad que es la eterna promesa, este jugador, parece ser que iba a romper, muy técnico, muy veloz, pero la verdad que no acaba de romper, pues efectivamente se viene Diego Lainez, que era lo que estábamos buscando, pues perfecto. Aquí ya tenemos 20 años, directamente al equipo sub-21, lógicamente, y bueno, pues los números son bastante interesantes al máximo nivel, así que habrá que ir subiéndolo y por lo demás, pues bueno, vamos a ver, fijaros, velocidad, aceleración ya interesante, bastante equilibrio, contacto físico, pues eso, nos falla, es decir, a la más mínima que choque con un centrocampista fuerte, pues puede que le quiten la pelota, pero bueno, vamos a probarlo, lo vamos a traer, lo vamos a probar, fijaros todas las habilidades que tiene, la verdad que bastante bien, me gusta ese paso en profundidad, aunque me gustaría también pasar el primer toque, pero bueno, la verdad que es un jugador bastante, bastante técnico, y bueno, lo digo lo de siempre, ¿no? Por favor, traer jugadores, llevar jugadores que tengan que ver con vuestro estilo de juego, por ejemplo, yo en este momento, que estoy jugando con Simeone, juego con dos interiores, lo que es la demarcación de extremos y de media punta, es ineficaz en mi estilo de juego, o sea, no porque me guste mucho, no sé, pues un jugador en la media punta, pues lo voy a poder traer, porque va a perder media y sobre todo porque no va a tener química con lo que es el director técnico, por lo tanto, hay que traer jugadores que tengan que ver con nuestro estilo de juego y sobre todo con nuestra forma de entenderlo, ¿no? Así que nada, pues lo vamos a dejar aquí, hasta aquí el vídeo de hoy, tres selecciones muy interesantes, y ahora os enseño la plantilla para que veáis cómo va quedando. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!